¡Adiós! Busca en tu vida un nuevo amor Con el que un día encontraste en mí Al que llenaste de tanto dolor No te importó verlo sufrir Vete y no vuelvas nunca más Me hiciste tanto padecer Ya solo yo salí a llorar Pensando solo en ti mujer Mujer comprende que es mejor Que ahora sigamos siempre así Ya me ha llegado un buen amor Y nuevamente estoy feliz Mira no insistas por favor Si ya estoy tarde que más da Si con sus besos sé vivir Y ya no tengo soledad Es imposible volver a pesar Si mi alma está herida de tanto sufrir Ya no tengo pecado que pagar Si mi calvario fue estar junto a ti Por eso no vuelvas nunca más Si piensa que un día no estuviste aquí Porque no quiero guardar Ver esa vida de la vida que en ti Y ya no quiero que me buscas más Si ya no quiero saber más de ti Piensa en el tiempo que en ti Ya perdí las tantas caricias Mis besos y más Porque mi mente no puedo olvidar Lo mucho que tú me hiciste sufrir Y sigues sin mí Fállate Fállate Te equivocaste Fállate Sigue sin mí Voy a cuidarte Fállate 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 Te equivocaste Fállate Sigue sin mí Voy a olvidarte Y vuelve Y vuelve Miguel Ángel Vergara Enamorado Sigue sin mí Fállate ¡Gracias!